En estos días ya regreso, vamos a estar trabajando fuerte, Aguascalientes necesita que realmente haya funcionarios públicos responsables y voy a estar ahí, voy a estar ahí atendiendo y bueno pues ojalá que ya podamos con este semáforo verde por regresar a muchos programas, ¿verdad? Entonces el miércoles ciudadano ya lo extrañamos, yo ya extraño también estar en las colonias, estar con la gente, entonces... A nosotros no nos extraño. También a ustedes.